Volver con una ex pareja es una pérdida de tiempo. Si te dejan, continúa con tu vida y no mires para atrás. Volver con una ex pareja es más complicado. Si yo vuelvo con la persona, la estoy premiando. Hay muchas mujeres mejores con las cuales puedes empezar una relación de cero. Tú no le vas a escribir nunca más a esa persona. Porque esa persona te dejó. Volver con una ex pareja es una pérdida de tiempo. Y en este video te voy a explicar por qué. Los seres humanos tendemos a mirar hacia el pasado y solo focalizarnos en las cosas positivas. O sea, cuando tú te peleas con tu pareja lo que haces es cuando miras para atrás solo te focalizas en las cosas positivas de esa persona. A menos que de forma muy intencional te focalices en las cosas negativas de la persona es muy fácil subestimar todas esas cosas negativas y focalizarse solo en lo positivo. O sea, en otras palabras, cuando miramos para atrás idealizamos a nuestra ex pareja porque solo nos focalizamos en los recuerdos lindos. Pero esto no solo te pasa a ti o al dejado. Al que deja también le pasa. Porque es una característica humana. Entonces cuando la pareja vuelve a juntarse tienen estas expectativas de cosas hermosas que van a pasar porque tienen esta visión idealizada. Pero luego de dos, tres, cuatro semanas, un mes, dos meses cuando se chocan con la realidad de que esta persona todavía tiene esas cosas negativas que yo detesto es cuando se les pincha el globo y otra vez a pasar por la ruptura y la separación. Una pérdida de tiempo. ¿Te terminó? Dile esto para que vuelva. Le vas a mandar el siguiente mensaje. Le vas a decir, respeto tu decisión aunque no esté de acuerdo con ella. Te voy a dar el espacio que deseas. Te mando un abrazo. Gracias por las cosas buenas. Eres una persona maravillosa. Con este mensaje le vas a dar libertad y le vas a hacer saber que estás respetando a esa persona. Una vez que le mandes ese mensaje te vas a desaparecer. Y empiezas a dedicarte a ti, a tu amor propio, a sanar, a perdonar, a que haya un cambio en ti. De esta manera, muy probablemente, esa persona te vuelva a buscar. Me gustó mucho este mensaje, más que nada porque transmite amor propio y también respeto hacia la decisión de la otra persona. Rogar y decirle, por favor, quiero que te quedes y realmente te amo, nunca sirve para que la otra persona se quede. En el mejor de los casos, si ruegas le va a dar lástima a la otra persona y si le da lástima no va a tener admiración. Y si no tiene admiración, no te va a poder amar. Pero lo más importante de todo aquí es continuar con tu vida. El poder de continuar con tu vida y ese amor propio es lo que atrae el amor de otras personas. Ya sea tu ex o personas nuevas que son mejores que tu ex. Si te dejan, continúa con tu vida y no mires para atrás. Vienen cosas mejores. Te queda un porciento. Solo para decirte lo mucho que lo... Que si me ven con otra... Voy a decir algo que a muchas personas les va a doler y no les va a gustar. Pero en la mayoría de los casos, volver con una expareja es más complicado y mucho más complejo que empezar algo nuevo de cero con una persona con la cual no tiene ese equipaje. Con la cual pueden empezar desde la confianza, desde el respeto, desde la lealtad, desde los buenos valores, desde conectar. Lo que pasa es que, claro, ¿por qué volvemos con la expareja? ¿Por qué es la zona de confort? ¿Por qué es la fácil? No lo hagas, innecesario. Esa parte del tiempo no más llegan los casos. O sea, algunos casos, muy cada tanto, ¿sí vale la pena? Sí. Pero tienen que haber aprendido las lecciones para no volver a repetirlas. Tienen que tener madurez emocional. Y tristemente, la mayoría de las personas hoy en día no tienen eso. Pero bueno, espero que ayude. Si estás pensando en volver con tu ex, déjame decirte algo que te va a doler, pero que necesitas escuchar. No importa cuántas veces esa persona te haya dicho que cambió o que fue a terapia o que está mejor. Cuando vuelva con vos, va a repetir exactamente el mismo patrón y te va a volver a lastimar. Totalmente de acuerdo y te explico por qué desde un punto de vista psicológico. Mira, los seres humanos somos criaturas muy básicas. Funcionamos por castigo y recompensa. Si tú premias un comportamiento negativo, vas a tener más de eso. Si tú lo castigas, vas a tener menos. Ahora, en el caso de que una relación se termine, a mí no me gusta hablar de culpas porque es como que apuntar con el dedo y es desde el ego, pero sí me gusta hablar de responsabilidades. Suponte que la responsabilidad está más en la otra persona porque cometió una infidelidad, porque hubo violencia, porque hubo agresividad. O sea, esa es la persona que claramente no está teniendo empatía y te está lastimando. Bueno, si yo vuelvo con la persona, la estoy premiando. Entonces, esa persona no tiene motivos para cambiar porque yo con el mero hecho de volver a la relación estoy validando que no tiene que cambiar. Cuidado con las promesas vacías porque muchas veces te puede decir sí, sí, cambié, pero después a corto plazo revierte. Así que cuidado con eso. Espero que ayude con un amor. ¿Querés volver con tu exnovia? Bueno, en este video te enseño cómo, pero antes quiero decirte que no te lo recomiendo. Hay muchas mujeres mejores con las cuales puedes empezar una relación de cero sin todo el equipaje y toda la toxicidad. Pero bueno, entiendo que quieras volver con tu ex porque el amor no entiende la razón. Por lo tanto. Ok, y en este video voy a asumir que ella te dejó. Pero, pero, es importante que tú quieres volver a una relación sana, no a una relación tóxica. Para eso tienen que pasar dos cosas. Los dos tienen que haber aprendido de sus errores y tiene que haber un balance de poder. No puede ser uno arrastrándose atrás del otro. Por lo tanto, ¿cómo logras esto? Tiene que ser idea de ella querer volver. Ella tiene que arrepentirse. Y eres tú el que le va a dar otra oportunidad a ella, no ella a ti. Es ella la que se bajó del barco. Es ella la que dejó de remar. Así que es ella la que tiene que poner el esfuerzo. Le dejas de escribir. Para siempre. Solo vas a contestar cuando ella te escribe. Y la vas a invitar a salir como si fuera una primera cita. Si te dice que no, cortas la conversación rápido. Vas a invitar solo dos veces. Luego de eso tiene que ser ella la que te invite a ti. Cuando salgas, vas a tratar la salida como si fuera una primera cita. Bueno, ¿quieres volver con tu ex? Y estás haciendo lo que dije en este video. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer en el interín? Te voy a decir algo que te va a gustar. O sea, tú no le vas a escribir nunca más a esa persona. Porque esa persona te dejó. Y entre otras cosas, no te valora. O sea, tú le vas a dejar a escribir para siempre. Para ti, esa persona está muerta. Pero entiendo, entiendo que uno cuando es rechazado, uno cuando es dejado muchas veces se obsesiona. Y básicamente porque toca ciertos miedos en nuestro subconsciente. Soy suficiente para ser amado. Jamás nadie me va a querer. Entonces normalmente se genera una especie de obsesión. Y es normal. Así que no te preocupes porque es normal. ¿Pero qué es lo que tienes que hacer para sacarte esa obsesión de la cabeza? Primero tienes que salir a conocer otras personas. Tienes que darte la oportunidad de ver todas las mejores opciones que tienes. Y segundo, tienes que trabajar en ti mismo o en ti misma. Tienes que crecer en tus habilidades emocionales. Tienes que crecer en tus objetivos de vida. Hasta mejorar en tu físico de ser posible. Cuando mejoras y subes en la pirámide vas a atraer a otras personas de mejor calidad. Y es muy factible que tu ex ya no te atraiga. Andrés Barnaza por aquí. Si te gustó el video que acabas de ver te va a encantar este otro video que está por aquí o este otro que está por aquí. No te olvides de suscribirte al canal, dejarle un me gusta y también en la descripción tienes los cursos Hombre Alfa exclusivo para hombres Universo Femenino exclusivo para mujeres. Hablo de estos temas y mucho más. Link debajo comunidadéxito.com Espero que ayude. Nos vemos en la próxima. Chau.